Aplausos Ahora van a ver, ahora quieren otra, ahora van a ver otra Aplausos En estos días que están pasando, yo sé muy bien que me estás cazando ¿Quieres saber lo que hicimos el día que apagaron la... ¡Con esta! ¿Por qué estás tan sola paralizando la tierra el día que apagaron la... A ver chicos y chicas Llegará el día en que estemos juntos paralizando a casi todo el mundo Paralizando la tierra el día que apagaron la... ¡Hey baby! No pueden ver que ya me pertenece... Llegará el día en que estemos juntos paralizando la tierra el día que apagaron la luz... Paralizando la tierra el día que apagaron la luz... Paralizando la tierra el día que apagaron la luz... Paralizando la tierra el día que apagaron la luz... Paralizando la tierra el día... Paralizando la tierra el día que apagaron la luz... Gracias por ver el video. 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 ¡Un aplauso a la platea!